¿Qué es la defensa de la propiedad privada? Ya estamos de regreso. Les decía, la defensa de la propiedad privada, del derecho a la propiedad privada, se mantiene en el tiempo y es uno de los principios más importantes del ser humano. Yo creo que después de la vida, del derecho a la libertad individual de la persona, está el derecho a poseer los bienes que uno adquiere legítimamente. Y estos están protegidos precisamente por el derecho de propiedad, que se intentaba conculcar vía expropiación con el anuncio que hizo el presidente, que gracias a Dios se ha llegado a un arreglo, pero por imposición, y eso va a generar, como les decía, que nadie quiera negociar con el Estado, porque no se puede negociar en el país, con ese tipo de actitudes presidenciales es imposible negociar. Yo les decía, ¿de dónde parten? Y esto parte de normas socialistas, de normas comunistas. En los años 40, 47, se le encarga a Engels y a Marx, que diseñen cuáles serían los parámetros entre los cuales debe funcionar el socialismo, el comunismo en el ser humano. Y en el año 48, 1848, Marx y Engels sacan un documento que se publicó mucho, que es la guía, el pilar, el sostén de todo el movimiento comunista, socialista, neosocialista, socialismo del siglo XX, foros de São Paulo y todas estas especies de generaciones, o encubrimientos de lo que es en realidad el socialismo y la tendencia. En este documento establecen los principios rectores del socialismo, del comunismo. ¿Y cuáles son esos principios rectores? ¿Saben cuál es el primer principio que debe cumplirse dentro del proceso para llegar al comunismo? El primer principio establece en este documento, que se denomina el manifiesto comunista, por lo general, se dio en Francia, se publicó, perdón, en Londres se iba a publicar el primer documento, año más tarde fue publicado en español, que establece como primer elemento que debe cumplirse en este esquema para llegar a este objetivo, la expropiación de la propia privada, justo de lo que habla el presidente. El primer paso del manifiesto comunista para entrar al proceso del comunismo es romper el principio de propiedad privada, expropiación de propiedad privada, afectación de la propiedad privada, que es a lo que llegó Maduro, Chávez, a lo que se llegó en Cuba, a lo que se llegó en Rusia, en la República Soviética, en fin, en todos los esquemas socialistas, destrozar el derecho a la propiedad privada. Y es que todo este manifiesto se sustenta en un enunciado erróneo. Establece Marx y Engels como principio, para elaborar todos estos 10 puntos que contiene este manifiesto comunista, que en la época primigenia existía la propiedad común, la propiedad comunitaria. Y según el entender de Marx y Engels, en esas épocas no había conflicto, no había ningún problema y funcionaba la sociedad correctamente. Pero cuando se genera, se rompe la propiedad común, señalan, comienza la propiedad privada. Y es entonces, señala él, que comienza una lucha de clases entre los que tienen más propiedad privada y entre los que no tienen. Y esa es la diferenciación entre el proletariado, o el obrero, o el trabajador, y la burguesía. Y comienza a generar esa división de clases, ese fraccionamiento, y la lucha de clases, que es uno de los principios rectores. Entonces, bajo este principio de que hay que retornar a los orígenes de la propiedad común, es que no cabe en su esquema que haya propiedad privada. Es por ello que el primer elemento de este manifiesto comunista es este, expropiar la propiedad privada, afectar la propiedad privada. Entonces, el primer elemento es este, afectar la propiedad privada. El segundo elemento, que está vinculado también al tema de propiedad, es eliminar el derecho a la herencia. No hay herencia. Tú no puedes heredar a tus hijos, nadie puede heredar a sus descendientes. Por la misma razón que expliqué hace un momento. Porque si no hay propiedad privada, ¿qué vas a heredar? Si no eres dueño de nada, todos tus bienes son de todos. Y el Estado los administra. Te los otorga para que los uses y disfrutes, pero no son tuyos. Entonces, ¿cómo puede haber herencia? Todo aquel que te esfuerza por tener bienes, no es dueño de nada. Todo aquel que te esfuerza por tener bienes para heredar a sus hijos, tampoco puede hacerlo porque tampoco tiene derecho a propiedad. Ese es el segundo elemento. Entonces, el primer elemento elimina la propiedad privada vía expropiación. El segundo elemento elimina la posibilidad de herencia. El tercer elemento establece una serie de impuestos progresivos, fuertes impuestos progresivos, porque supuestamente con este esquema de impuestos fuertes y potentes, como estos impuestos que están planteando en el Congreso algunas facciones de izquierda, impuestos a las grandes ganancias, impuestos a las grandes ganancias, impuestos a las grandes ganancias, en fin, todos estos impuestos, impuestos a la riqueza y todo esto, tú logras quitarle al que más tiene para poder distribuirlo al que menos tiene, que es el principio rector también del socialismo. Entonces, la idea es matar al que tiene, o sea, la empresa la mata, para poder tener supuestamente más dinero, como el Estado supuestamente más eficiente puede hacerlo mejor. El cuarto elemento contenido en este manifiesto comunista es la confiscación de la propiedad privada. No estamos hablando de expropiación. En la expropiación quizás haya que pagar un justiprecio, como dice hoy en día. Pero en la confiscación es confista a cualquier inmigrante o cualquiera que se revele contra el sistema comunista o socialista. Si tú te revelas, te quitan, te confiscan tus propiedades. ¿Qué es lo que ocurrió en Cuba? Lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Te confiscaron medios de comunicación, confiscan casas, nadie es dueño de nada prácticamente, y las casas están abandonadas en Venezuela, porque nadie puede ocuparlas, porque para qué vas a comprar, nadie puede comprar nada porque supuestamente se las va a quitar el Estado. Entonces, la confiscación es un método de coerción contra aquel que se revele, contra aquel opositor que le confisca sus cosas. El otro es la centralización del crédito, es decir, el elemento es acabar con la banca privada para tener un solo banco nacional público del Estado estatal que se encargue de administrar todos los créditos que puedan existir en un país. Por supuesto, ¿con qué dinero? Con el dinero que tenemos, como que hemos recaudado, que es un caso de erario nacional. Por lo cual, prácticamente destroza, se acabó la compra de las reservas, porque ya no habría reservas de las esfumas en un instante. El otro elemento también vital que está en esta carta es la estatización de las comunicaciones y el transporte. Es decir, adiós la prensa libre, adiós medios independientes, adiós crítica. Como no puede haber crítica en un Estado socialista, tienes que generar una centralización. Todas las comunicaciones, todo lo que es transporte, queda en manos del Estado. Y en el mismo sentido, el siguiente punto, es generar una multiplicación de empresas públicas. Es decir, el Estado empresario, como siempre ineficiente, derrochando y generando puestos de trabajo para sus amigotes de cada gobierno, ¿no? Entonces, la idea es volver al tema de tener, como tuvimos en un momento en el país, más de 200 empresas públicas que generaron un forado tremendo de más de 7 mil millones de dólares en el país. 7 mil millones de dólares, hubiéramos podido invertirlos para acabar con la pobreza, para tener más hospitales, en fin, ¿no? Se lo comieron. 7 mil millones de dólares en empresas públicas. Y eso es lo que pretenden en este manifiesto comunista, ¿no? El otro es proclamar el deber del trabajo, que todos trabajan. Pero, ¿quién es el único empleador? El único que tiene empresas del Estado, que tiene un sinnúmero de empresas, se convierte, como les dije, el Estado en el gran empleador de todos, porque supuestamente, bajo este esquema, ellos podían dar mejores condiciones al trabajador que al sector privado. Respetarían todos sus derechos y, por tanto, acabas con las empresas privadas, te vuelves un Estado totalmente empresario, ineficiente, y le das empleo a medio mundo, porque tú eres el gran empleador del país, ¿no? El otro es la articulación del agro con la industria, que en aquellos momentos había un resquebrajamiento entre el campo y la industria, pero eso ya se diría. Hoy día hay agroindustria, inclusive, ¿no? Esto es una industria que está en auge, ¿no? Y el último elemento de estos 10 que enumera el Manifiesto Comunista es la educación pública en manos del Estado. El Estado es el único capaz de educar y decirte qué cosa debes hacer, qué no debes hacer con tus hijos. Prácticamente tú pierdes la tutoría de tus hijos porque le corresponde, ¿sabes?, al Estado, decir qué les enseña, cuándo les enseña y hasta cuándo les enseñe. El Estado, el gran educador, supuestamente el Estado socialista, el Estado comunista, el gran educador, el gran ideologiador de nuestros niños, ¿no? Bienvenida, pues, en ese caso, la ideología de género, el matrimonio gay, y todas estas historias de esta línea progresista que no es nada más y nada menos que lo mismo. El origen de los progresistas que hoy día buscan el matrimonio idolitario, destrozar el matrimonio, los cupos de género, los temas de violencia, el feminismo y todas estas cosas, son lo mismo, lo mismo. Sino que como ya no pueden argumentar hoy día la lucha de clases, que era su línea de batalla en aquellos tiempos, venían por la lucha de clases como lo hizo, pues, en su momento acá Sendero Luminoso, que es también primo hermano de los progresistas, Sendero Luminoso, con diferentes técnicas, mientras Sendero aplicaba las técnicas originales en la lucha de clases, lo hacen de manera soterrada a estos neocomunistas disfrazados de progresistas con estas nuevas líneas que buscan solamente destrozar, minar el Estado. ¿Cómo mine el Estado, el socialista o el comunista, con los esquemas originarios, a través de la lucha de clases? Genera grupos terroristas, subversivos, subversiones, para acabar con el Estado. ¿Cómo lo hacen los que vienen disfrazados y que en un momento le decían los socialistas burgueses en Europa? Lo hacen tratando de destrozarlo desde adentro. Se insertan dentro del Estado y comienzan a generar todas estas políticas, ¿no?, para destruir todos los pilares morales y valores que sostienen a nuestro modelo. Comienzan a derrumbar los sistemas de familia, vía matrimonios igualitarios, a generar ideologías, meter ideologías en nuestros niños a través de la educación. En fin, comienzan a minar, a minar. La idea es acabar con todo el sistema, romper los pilares de nuestro sistema para que se derrumbe todo. Son distintos formas de actuar en estos progresistas respecto a los terroristas, el sendero luminoso, pero el objetivo es el mismo. El objetivo al final es llegar a estos 10 puntos del socialismo que están en este manifiesto comunista. Vamos pues a una pausa comercial y regresamos para seguir comentando algo más de tu lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!